Hola amigos como están yo soy Nathalie y hoy les traigo este bizcochuelo con queso untable super fácil de hacer con 4 ingredientes y muy bueno está riquísimo así que vamos con esta receta en un recipiente vamos a agregar 3 huevos y también azúcar 3 cuartos de la taza miren aquí les muestro que en total serían 200 gramos ahora vamos a batir estos dos ingredientes por aproximadamente unos 4 minutos hasta que la preparación nos quede un poco espumosa o hasta que el azúcar se disuelva luego vamos a agregar un chorrito o un par de gotitas de esencia de vainilla y ahora con nuestro que es untable el que tengamos vamos a agregar todo el pote este es de 290 gramos así que agregamos y y por último ahora sí con el recipiente de nuestro queso untable vamos a volver a utilizarlo y vamos a agregarle nuestra harina leudante recuerden que también pueden usar harina común o harina cuatro ceros y agregarle una cucharada de polvo para hornear vamos a agregar un pote de harina leudante y vamos a tamizarla i i i i i i i i ahora sí ya está lista nuestra preparación así que lo que vamos a hacer ahora es el mantecar o si no tienen manteca pueden agregar un chorrito de aceite a su molde y luego vamos a agregar nuestra harina un poquito nada más que esto siempre lo hacemos para que nuestro bizcochuelo no se nos pegue a nuestro molde y y lo vamos a llevar a un horno a 160 grados precalentado previamente por 45 minutos y 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 así de lindo salió nuestro bizcochuelo así que ahora vamos a desmoldar vamos a despegar un poquito por las orillas y luego lo vamos a dar vuelta y y y y y espero que le haya gustado esta receta está súper fácil y aparte es riquísima está para hacer una torta y como siempre lo hacemos vamos a cortar una porción y van a ver cómo quedó por dentro no olviden dejar su me gusta y suscribirse a mi canal y ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo y